unas preguntillas para... Espera, espera, espera. Te voy a coger una cerveza. Eso, eso. Para conoceros mejor. Y son preguntas rápidas. Pim, pom. Coge una... Una Mao buena. Venga. Empezamos la... ¿Tienes aquí un pelo? Tienes que ponerte esto. ¿Dónde está? Yo no lo he, ¿no? Bueno. Vamos. Rápido. Para ti yo interneto es... Perdón. Para ti yo interneto es... ¿El programa de dónde estás? Ah, el programa de dónde estamos. El programa de... Gracias por la chuleta. Gracias por la chuleta, venga. Para ti yo interneto es... ¿Qué es? El mejor programa que puede haber. Venga, si te estuviera viendo toda la población ahora mismo, ¿cuál sería el mensaje para el mundo? Votarnos. No sé. No sé. Venga. Rápido, sin pensar. Pues eso, coño. Ah, sin pensar. Que no coman hierba. Claro que ya se la fumen. Se la fumen. La población fuma. Mejor que eso no hay nada. Ahora, describe dos adjetivos. Con dos adjetivos, ¿qué es internet para ti? Internet con dos adjetivos. Sí. Pues porno y risas. No son adjetivos. Porno como adjetivo. Yo te hago reír progreso. ¿Tu mayor logro ha sido? El mío. Ver a mi hijo triunfar. Uy, qué bonito. ¿Tu próximo objetivo es? Mi próximo objetivo es batir el récord de seis cifras en Twitch. Uy, qué bien. Así, tirando alto. ¿Qué te compraste con tu primer sueldo? No, no me lo compré. Le regalé un coche a él. ¿Qué dices? Con tu primer sueldo, papá. ¿Tu primer sueldo? Hace 60 años. Ah, joder. El primer biberón. ¡60 años! Joder, hace 60 años. No me acuerdo. Yo no había dinero. En aquella época, coño. Te pagaba con cebolla. Yo inventé dinero. ¿En qué tenéis pensado invertir lo próximo que generéis? En gamificar la cocina. Gamificar. Gamificar la cocina. Me gusta, me gusta. Qué bonito. Me gusta eso. Se puede. ¿Una cosa de la que te arrepientas de haber hecho o de no? No hacer. Pues mira, haberle sacado a este de la incubadora. Me arrepiento un montón y me ha valido un montón de pasta. Estuve dudando si quedarme con la placenta o con él. Y me quedé con él y la jodí. Ahí me equivoqué. Vale, que cada uno me diga un hobby que no tenga nada que ver con el trabajo. Malabarismo, tío. ¿Malabarismo? ¿Haces malabares, tío? Sí, me encanta. ¿Con qué? O sea, en su momento... En su momento le daba... Hola, 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 hola. En su momento le daba... Hola, 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 hola. Ya se había olvidado ya. ¡Gamificando la cocina! Don Tomás y Don Cegolla. ¿Y el tío? Hobby. Hobby, hobby. Que no tenga nada que ver con la cocina. Yo he jugado al ajedrez. ¿Ajedrez? Hostia, qué bien. ¿Videojuego favorito? Lo dije ayer, Miroset. Miroset, hostia. Me parece buena. Para mí es Monopoly. ¿Monopoly? Bueno. Hostia, ¿eh? Te pillaron las recreativas, no te enganchaste. Él las hizo. Mi padre estaba enganchado. Él las construye. ¿Película favorita de cada uno? ¿O serie? Hostia, lo has liado. ¿Serie? Pues me quedo entre... Suits barra... Porque sé, Picky Liders es muy clásico, ¿no? Bueno, pero lo clásico es clásico para algo, porque es bueno. Suits está chula, o sea... Pero Picky Liders. ¿Y tu serie? Lo otro que yo hago para mí. Hostia, ¿eh? Peliculón. Vale. ¿Algo bueno y malo de trabajar en la cocina? Algo bueno. Algo bueno, trabajar en familia que te permite irte a fumar cuando quieras. Algo malo que cuando acaba el servicio sigues viendo a las mismas personas que quieres asesinar. Claro. Bueno. No, pero ya nos vivís juntos. Ya nos vivís juntos. Pero sigues siendo tus padres. No les puedes mandar a tomar su forma. Decía más que te vas a tu puta casa. Si no te hubieras dedicado a la cocina, ¿qué hubieras sido? Lo que vosotros... Vividor. Treneros. Vosotros. Vale. He vivido de la moda, no de la cocina. Es el nuevo. ¿Eh? Acaba de caer. Mira, mira. Se acaba de caer. Vale. Y luego, por último, streamer, creador de contenido, ¿qué más os gusta? Yo, de hecho, arroz y desgracias, existe gracias en parte a Chocas. ¿A Chocas? Parece que no, pero yo consumía, hace un par de años consumía muchísimo, pero muchísimo todo el tiempo, Twitch. Nosotros seguimos. De hecho, fue gracias a Chocas por el cual yo empecé a interesarme por el mundo de Twitch y de ahí nació la idea. O sea, ¿tú veías a Chocas cuando no era famoso? Sí. ¿Cuando el WoW? Cuando yo a Chocas le conocí el día que salió Classic. Hostia. Coño. Hace mucho tiempo. Hostia, ¿eh? Y de ahí empecé a consumir Twitch, porque yo antes consumía otras cosas y luego ya pues me quiso. Qué guay, qué bonito, me gusta mucho eso. Qué hierro de la hierba. Yo igual. Sí, ¿no? Yo igual. Yo me acompaño. Me copian la respuesta, ¿no? Me copian la respuesta a este. No tengo mucho conocimiento de este campo. Lo único que estoy encontrando en mi última vez es gente muy interesante como vosotros. Muchas gracias. La verdad, he ido a dos o tres programas y la gente se lo pierde. Lo está viendo, pero no se lo imagina. La profundidad y el amor que hay dentro de estos programas. Entonces yo os diría que hiciera llamar de esto y que os acompañasen en traeros en vivo a estos programas, porque esto sí que es televisión pura y buena y sana y no la que vosotros estáis viendo por ahí en algún otro programa. Dios santo. Hola, 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 hola. Qué bonito de verdad. Gracias. 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 Gracias.